Y para la despedida, hoy les tenemos a una niña de Georgia con un apetito voraz por los libros, con solo 4 años de edad. Dahlia Marri Arana ha leído más de mil libros, sí, escuchó bien, mil. La pequeña comenzó a leer a los dos años y medio y no ha parado de hacerlo desde entonces. Y este récord la llevó a ser declarada la bibliotecaria del día y a visitar la biblioteca del Congreso en Washington, en donde Dahlia se sintió la reina de la lectura, recorriendo sus extensas galerías llenas de su golosina favorita, esto es, los libros.